¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de inequaciones y ahora veremos un ejemplo de solución de inequaciones racionales. Y por ser el tercer vídeo pues vamos a subir un poquito la dificultad con respecto a los dos vídeos anteriores. Además lo voy a explicar un poco más rápido de una vez. Si les parece que voy muy rápido aquí les dejo el link de la lista de reproducción para que vean los anteriores vídeos o si quieren ejercicios más difíciles también los van a encontrar ahí. Pero bueno, primer paso, vamos a mirar que esta expresión, o bueno primero tenemos que verificar que podemos empezar. Ya sabemos que para poder empezar debe estar toda la expresión a un solo lado de la desigualdad y al otro lado debe decir 0. Eso es lo primero. Segundo, en ningún lado debe decir x al cuadrado o x al cubo o x a la 4. Siempre tiene que decir expresiones solamente con la x y como siempre se van a estar multiplicando o dividiendo. Aquí la parte de abajo puede estar con o sin paréntesis. Ya se sabe que eso es un factor. Lo primero es ver que esta expresión es negativa. ¿Por qué es negativa? Pues porque aquí dice claramente que toda esa expresión es menor o igual que 0. ¿Cuáles son los números menores o iguales que 0? Los negativos. Eso es lo primero que debemos hacer. Identificar si es negativo o positivo. Segundo, recordemos que cada uno de los factores lo tenemos que igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, primer factor x más 5 lo igualamos a 0. Segundo factor x más 3 lo igualamos a 0. Y lo que está dividiendo que es x más 1 también lo igualamos a 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la x en cada uno de estos tres. Entonces, aquí el 5 que está sumando pasa a restar y nos queda x igual a 0 menos 5, o sea, menos 5. En el segundo, el 3 pasa a sumar, entonces nos queda x igual a 0 menos 3, perdón, está sumando, pasa a restar, 0 menos 3 da menos 3. Y en el último, el 1 que está restando pasa a sumar y nos queda x igual a 1. Estos son los tres puntos críticos, recordemos que son los que hacen que esto valga 0. Además, como aquí dice menor o igual, o si llegara a decir mayor o igual en pocas palabras, como está el igual, hay que tener cuidado. Si no estuviera el igual no hubiera problema porque en estos puntos críticos ya se sabe que el intervalo de solución va a ser abierto, ¿no? Como lo vimos en los videos pasados, pero cuando está el igual debemos tener cuidado en el denominador porque acuérdense que ese denominador, el denominador de una fracción nunca puede ser 0 y si no la respuesta no existe. Entonces, acordémonos que aquí en ese x menos 1, la respuesta no puede ser 1. Por eso, aquí en este punto debe ser abierto porque la x no puede valer 1, ¿no? Como no puede estar, debe ser abierto. Siguiente paso, vamos a graficar. Entonces, ya saben que hacemos cuatro rectas. En este caso, una para cada factor y otra para la respuesta, ¿no? Una recta para x más 5, otra recta para x más 3, otra recta para el denominador que es x menos 1 y otra recta para la respuesta que es toda la expresión, ¿no? Otra cosita, aquí dice que los puntos críticos son menos 5, menos 3 y 1. Esos tres números deben quedar en las rectas, ¿no? Y en su orden. En este caso dice menos 5, menos 3 y 1. No es por eso que estén así, ¿no? Sino porque si ordenamos los números en la recta numérica, el número menor de los tres es el menos 5, luego seguiría el menos 3 y el mayor de todos es el 1. ¿Por qué? Porque es el único positivo, ¿no? Por ejemplo, si aquí dijera menos 5, menos 3 y menos 10, ese menos 10 debería ir a la izquierda de todos porque el menos 10 sería menor que estos dos, ¿no? Pero bueno, aquí me quedaron cuatro sectores o cuatro intervalos de números, ¿no? El primer intervalo sería los números, todos los números que están a la izquierda, el menos 5, segundo intervalo entre menos 5 y menos 3, tercer intervalo entre menos 3 y menos 1 y último intervalo desde el 1 hacia la derecha. Aquí en x más 5 el punto crítico es menos 5, o sea que a la izquierda del menos 5 esos intervalos van a ser negativos y a la derecha van a ser positivos. Les vuelvo a decir lo que les he dicho en todos los videos, que es que si llega a estar una x negativa se hace diferente y eso lo voy a explicar en otro video, ¿no? Se colocan estos signos al revés, digámoslo así. Eso lo voy a explicar como les digo en otro video. Lo que sucede es que la mayoría de ejercicios tienen las x positivas. Si aquí llegara a decir menos x serían al contrario. Aquí en x más 3 el punto crítico es menos 3. A la izquierda del menos 3 va negativo y a la derecha va positivo. Aquí en x menos 1 el intervalo es, el punto crítico, perdón, es 1, o sea que a la izquierda esos intervalos van negativos y a la derecha positivo. Y para la respuesta multiplicamos, ¿no? Porque tenemos que multiplicar este con este y dividirlo en este. Entonces como estamos hablando de signos multiplicamos los tres signos. Menos por menos más y por menos menos. Más por menos menos y por menos más. Más por más más y por menos menos. Y más por más por más da más. Ahora sí podemos escribir la respuesta, ¿no? Ya sabemos que tenemos que volver al comienzo a lo primero que escribimos porque esto es lo que me sirve para saber cuál es la respuesta. En este caso la respuesta son todos los intervalos negativos, ¿no? Porque esto es negativo. ¿Cuáles son los intervalos negativos? Este, los números que están a la izquierda del menos 5 y este, los números que están entre menos 3 y 1. Aquí en el menos 5, menos 3 y 1 debería ir cerrado, pero acuérdense que en el menos 1, en el 1 va abierto, ¿no? Escribimos la respuesta que son los intervalos negativos. Primer intervalo, el de todos los números que están a la izquierda del menos 5, esos inician en menos infinito y terminan aquí en el número menos 5. Cerrado porque acuérdense que la expresión iba menor o igual, ¿no? Y el otro intervalo que es negativo es este, que inicia en menos 3, entonces aquí unido con el otro intervalo que inicia en menos 3 y termina en el 1, pero en el 1 debe ir abierto porque ese era el que estaba en el denominador. Esta es la respuesta. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. La inequación que ustedes van a resolver es esta y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo debemos revisar que se puede empezar, ¿no? En este caso todas las x están elevadas a la 1 y aquí está el 0, ¿no? Esta expresión es positiva en este caso, ¿por qué? Porque dice que la expresión es mayor o igual que 0, los mayores son los positivos. Encontramos los puntos críticos igualando a 0 y despejando, el 7 que está sumando pasa a restar, el 3 que está restando pasa a sumar y pilas acá, ¿no? Pilas que debemos despejar la x, ¿no? No es solamente pasar este 1 a restar porque aquí la x no está despejada, en este caso ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Aquí están los 3 puntos críticos, menos 7, 3 y menos 1 medio y aquí los colocamos, menos 7, menos 1 medio y 3 en su orden, ¿no? El mayor es el 3 y el menor es el menos 7. Debemos acordarnos que como aquí está el igual, en todo lado iría cerrado pero abajo no puede ser 0, entonces aquí en donde está el 2x más 1, aquí en el punto crítico debe ir abierto, ¿no? Aquí en x más 7 el punto crítico era menos 7, a la izquierda negativo, a la derecha positivo, aquí era el 3, a la izquierda negativo, a la derecha positivo, aquí era un medio negativo, a la izquierda negativo, a la derecha positivo y aquí multiplicamos los signos. ¿La respuesta cuál es? Los sectores o los intervalos positivos, en este caso son los positivos, voy a escribirla por acá, entonces tenemos dos intervalos positivos, uno que inicia en menos 7, cerrado y termina en menos 1 medio, abierto porque ese es el único que va a ir abierto. Y el otro intervalo positivo que son estos números a la derecha del 3, inician en el 3, aquí unido, inician en el 3, cerrado y terminan en infinito. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase, recuerden que pueden ver el curso completo de inequaciones disponible en mi canal o en el link que les dejo en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al vídeo y no siendo más, bye bye.